La situación es tan grave que los cadáveres se acumulan en las calles y en los parques y en lugares públicos se improvisan crematorios porque simplemente no hay donde enterrar a los muertos. Los hospitales están colapsados y sin oxígeno para atender la avalancha de contagios que en las últimas 24 horas fueron más de 352 mil. Hoy el presidente Biden ofreció ayuda al primer ministro Indio Modi y se comprometió a enviar recursos médicos.